Hola que tal mis amigos, aquí soy el compa Antonio Romo, con mi compa José Chevería En esta ocasión les cantaremos esta canción que iba por nombre 15 años Espero les guste, denle like, compartan, suscríbanse Esto dice y suena más o menos así viejo Con el corredor sin la gente como bosca me llevó Yo no soy de freitos tampoco me gusta buscar panchos Alguien que le busque va y voltearía me tocó despedir a varios Quedan y están En esta vida hay que saber tener un lado oscuro y otro Brillante, porque nosotros encontraremos cosas buenas y otras no muy buenas Todo es cuestión de tiempo para conocer a los de doble cara Piense porque hay indígenas que se hacen pasar por amigos El que acogía por la espalda Yo soy de pocos amigos y a los que tengo los llevo presentes Porque varios como los ojos no me quisieron dar la frente Y actualmente me despido por ahí pronto lo veré rolar Con un manjecito para el estrés Agarraré el avión y así poder volar Todo el ver Te quedo, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!